El 7% que él tiene de popularidad, sino que él sabe, el hecho de haber aparecido con ese spot publicitario significa que algo le está haciendo así, mira, tiene cierta preocupación porque sabe todos los delitos que está cometiendo y no solamente contra nosotros, contra los vendedores, los vendedores informales. Entonces eso demuestra que hay un cierto temor de parte del oficialismo, te digo yo, eso significa que hay temor, ¿verdad? Eso significa de que, ¿cómo se llama? Que no está seguro de los diputados que tiene también. ¿Has votado por ellos en las elecciones anteriores? Sí, desgraciadamente, yo fui uno de esos tontos que voté por él y hice que mis familias votaran por ellos. Yo pensé que este era el país de las maravillas y no. Yo lo miraba en la televisión hasta que me capturó a mi hijo siendo inocente. Aquí están todos los arraigos, mira, que el juez no valida. ¿Ah? ¿Y qué es lo que sucede? Que también el juez está cometiendo el delito aquel de prevaricato en el que no está haciendo su trabajo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que va a traer? ¿Alguna consecuencia le va a traer al juez? Pues yo sé que el trabajo o el empleo de juez aquí que quizás es algo que le trae mucho beneficio económico a ellos, vea, por todo lo que el salario y todo lo que pueden, los beneficios que pueden obtener. Pero créanme que están cometiendo prevaricato. Somos personas inocentes que podemos demostrar aquí donde sea. Yo doy mi cara aquí en cualquier lugar que no soy familiar de un de delincuentes, sino que personas inocentes. Entonces esa campaña que tiene demuestra temor al solicitar que un diputado, un diputado dice. Ah, es temor, es temor. La esposa está detenida, era concejal de nuevas ideas. ¿Dónde están las investigaciones? Mi hija tiene 21 meses de estar detenida por no cargar el DUI. Le detuvieron el DUI, no sabemos del teléfono. Está bien, tenemos limpia la carga de pantilleros de los que pudieron agarrar o de los gatitos, porque los cabecillas no sabemos dónde están. ¿Qué pasó con la cárcel de Zacatrás, a donde supuestamente estaban todos los cabecillas pandilleros? Nosotros no defendemos delincuentes, y lo dije en la plaza cívica el domingo, si mi hija fuera delincuente no le diera a los medios, ante la HOMO y ante los señores del organismo del Estado que siempre nos acompañan, que ya poco me falta que saludarlos y darles un abrazo de arbonilla, ¿verdad? Muy bien, me gusta que anden, porque se dan cuenta que defendemos inocentes. El día que defendamos delincuentes, está bien que nos capturen. Defendemos personas inocentes, y es lastimosamente que estén saliendo tantos fallecidos, cuatro o cinco de los que nos damos cuenta dentro de las cárceles. Por edema pulmonar, dice medicina legal, pero hay fotos que la gente por temor a represalias no muestra, donde van golpeados. El que murió por asfixia mecánica, el otro señor que hace poco salió golpeado. Hay fotos donde hay muertos, por insuficiencia renal que allí la obtuvieron, por desnutrición severa, por anemia profunda, ¿por qué? Piden comida, piden comida, y lo que se les pasa, ¿qué hace? Se pierde dentro de los penales. Me decía un privado de libertad que agarra la colchoneta, le toman la foto al privado, y la colchoneta no llega a la celda, no que se va para la bodega del almacén de penales. No lo digo yo, lo dijo el privado de libertad, que conste, no defiendo delincuentes, estoy defendiendo a mi hija, después de 21 meses, no sabemos si está vivo o está muerta. Pero ¿a dónde está el Charlie? ¿a dónde está el club? ¿y a dónde están todos estos delincuentes? ¿Por qué la policía no actúa? Al polio singular, ¿qué pasó con el hijo de la comisionada? No supimos nada de ello. ¡Mamá! Por eso decimos presentes, a luchar por la libertad de nuestros familiares secuestrados. Ya dos años con carta de libertad, y no le dan la libertad. Y con orgullo lo decimos, y vamos a seguir luchando hasta el fin, porque no los van a derrotar, porque no le debemos nada a las leyes. Bueno, buenos días. Libertad para los inocentes. ¡Buenos días! ¿Vivos se los llevaron? ¡Vivos! ¿Vivos se los llevaron? ¡Vivos! ¿Vivos se los llevaron? Sabemos que en las altas policías, en las detenciones que han cometido muchos errores, detenciones que han sido en las casas, con sus trabajos, a las personas inocentes, y los policías, y los policías, las han cometido como que las han detenido en la calle. Entonces, hablemos todas esas situaciones. Que vengan a darle la cara a nuestra gente. ¡Vivos se los llevaron! 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 Yo no tengo ninguno capturado. Soy una persona libre. Pero estoy aquí de ver la injusticia y de cómo sufren los que no son delincuentes. Los delincuentes ven cadena perfecta, si quieren. Pero esta gente no tiene por qué estar pagando los errores cometidos por no estudiar las leyes. Y mientras que hay criminales comprobados que andan afuera, incluso en otros países, porque funcionarios de este gobierno los llevaron a Guatemala para que se fueran. Y entonces, si lo saben, ¿por qué no nos capturan? Si los delincuentes no solo están acá, están allí. Y son los llamados Cuellos Blancos. Entonces nosotros queremos que reciban a nuestra gente, pero la gente que está sufriendo, la gente que quiere, que dejen libertad, que tiene cargos de libertad. Ya no más margen de error, estudien, estudien las leyes, no violen la prostitución.